Gracias por seguir con nosotros. En estas semanas hemos hablado mucho sobre la guerra y sobre todo lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. El mundo entero ha sido testigo de las situaciones que se han dado con los civiles, con las personas que nada tienen que ver con un conflicto y cómo estas imágenes nos han impactado de diferentes maneras. De diferentes maneras, ver a niños, ver a médicos, ver a ancianos, gente desplazada. El caso de Israel como los agentes o la gente relacionada a Hamas, que es este grupo que se les denomina y se ha identificado como grupo terroristas extremistas de manera muy específica, que entraron a Israel, algo que todavía genera muchísimas interrogantes porque Israel es un país que se ha caracterizado por tener muy buena seguridad. Y estos miembros de Hamas ingresaron a territorio israelí, estuvieron por muchas horas, no dos ni tres, casi 24 horas, estuvieron cometiendo delitos, estuvieron asesinando personas, más de mil personas en esas circunstancias. Entonces Israel, obviamente, con lo que se denomina la legítima defensa, llevó a cabo su operativo militar. Y en esa situación se ha degenerado una serie de muertes. Hablamos de miles de personas, niños, adultos, ancianos, estamos hablando de personal médico, gente que también trabaja para los organismos internacionales como Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los que tienen que ver con las ayudas humanitarias, civiles en sentido general. Por eso en el día de hoy he querido tomar precisamente esas reglamentaciones que hay con relación a las guerras y los conflictos, para que podamos entender cuando estamos hablando de decir, se están cometiendo hechos que nada tienen que ver con las reglas establecidas en las guerras, es para que usted y yo podamos tener base de la cual avalar. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes varias cápsulas que las pueden buscar, de hecho, en la página del Comité Internacional de Cruz Roja, que es la organización autorizada, que es la organización que tiene fuerza de ley para actuar también en esos temas de derecho humanitario, el derecho internacional humanitario, para que nosotros podamos entender si hay reglas o si no las hay, porque la humanidad siempre se ha centrado y todo ha estado basado en el diálogo, en reglas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que todos vimos cómo todas esas atrocidades que ocurrieron en la sociedad, la humanidad dijo, tenemos que poner un alto, tenemos que establecer reglas, lo principal no son las guerras, primero el diálogo y luego nos vamos a las guerras, pero han transcurrido miles, 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 meses, años, y todavía la humanidad sigue en conflicto, no miles de años, pero sí la humanidad sigue en conflicto. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunas pinceladas, algunos elementos que pueden encontrar precisamente que ha preparado el Comité Internacional de Cruz Roja sobre las guerras. Hablemos de las guerras, para qué están, cómo están diseñadas, y por eso, señor director, vamos a empezar a presentarles estos materiales que precisamente hablan de las guerras y los civiles en las guerras. En una situación de guerra, el derecho internacional humanitario establece normas sobre la manera en que debe llevarse a cabo. Los estados la formularon para proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades. Estas normas establecen qué objetivos es lícito atacar y de qué manera, en función de un equilibrio delicado entre necesidad militar y humanidad. Al igual que todo el derecho internacional humanitario, se aplican independientemente de los motivos para combatir. Se destacan tres principios, distinción, proporcionalidad y precaución. El principio de distinción exige que las partes en un conflicto distingan en todo momento entre la población civil y los combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques contra objetivos militares, entre ellos los combatientes, no están prohibidos. Por el contrario, nunca debe atacarse a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil. Están prohibidos los ataques directos en su contra, al igual que los ataques indiscriminados, es decir, ataques que por su naturaleza alcanzan tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil sin distinción. El principio de proporcionalidad prohíbe los ataques contra objetivos militares cuando se prevea que causen incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Básicamente significa que un objetivo militar solo puede ser atacado siempre que se prevea que los posibles daños de carácter civil no superen la ventaja militar esperada. El principio de precaución establece que las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. En el ataque, las llamadas precauciones activas implican hacer todo lo posible por verificar que los objetivos sean efectivamente objetivos militares, anular o suspender un ataque si se advierte que el objetivo no es militar y dar aviso con la debida antelación de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan. Las llamadas precauciones pasivas establecen que deberán tomarse todas las precauciones factibles para proteger de los efectos de los ataques a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son complementarios y deben respetarse los tres para que un ataque sea lícito. Estos principios, al igual que el derecho internacional humanitario en general, no impiden que ocurran las guerras, sino que constituyen una herramienta para limitar el sufrimiento y la destrucción. Al plantear reglas para la conducción de las hostilidades, el derecho internacional humanitario puede prevenir o al menos reducir los efectos más devastadores de las guerras. Acabamos de ver la parte que tiene que ver con los principios para las guerras. Es decir, y hablábamos antes de presentarles el audiovisual de cómo jamás ingresó a Israel y provocó todos esos asesinatos, que los vimos, algunas incluso se hicieron transmisiones, algo que definitivamente no tiene ninguna justificación. Sin embargo, la reacción de Israel es lo que también se ha cuestionado y varios organismos, países han llamado a Israel a ejercer la legítima defensa, pero apegado al derecho internacional humanitario. ¿Y qué dice el derecho internacional humanitario? En ese principio que ustedes acaban de ver, habla de la proporcionalidad. La proporcionalidad indica que aunque hay un objetivo militar, cuando hay un conflicto, si hay civiles, se debe de ponderar entonces entre el objetivo militar y la vida civil. Porque los principios de la guerra se crearon precisamente para garantizar que haya menos efectos nocivos, catastróficos para la humanidad. De hecho, se llama derecho internacional humanitario porque está basado en el ser humano, en la humanidad, en preservar las vidas y las personas. Entonces, para que podamos entender que cuando se habla o cuando los gobernantes están diciendo, hay derecho a la legítima defensa, pero hacerlo apegado al derecho internacional humanitario, lo que se está diciendo es medir la proporcionalidad del objetivo militar, de las acciones que se están llevando a cabo, con relación a los civiles que se encuentran en estos entornos. Y precisamente para la parte civil también hay un elemento muy específico que habla el derecho internacional humanitario, que es lo que tienen que tomar en consideración los países o los beligerantes, las personas que están envueltas en un conflicto a la hora de tomar decisiones. ¿Qué se hace con la población civil? ¿Qué aspectos se toman en consideración para la población civil? Y eso también está reglamentado y quiero que ustedes lo vean conmigo porque también forma parte de los materiales que ha preparado el Comité Internacional de Cruz Roja o en otros lugares también se encuentra la media luna roja o el cristal, que también son símbolos que representan al Comité Internacional de Cruz Roja para los temas de los países o entornos donde hay conflictos o guerras. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. Precisamente sobre este punto, varias entidades se han pronunciado porque en el caso del conflicto que ocurre hoy en Gaza, las Naciones Unidas, el Comité Internacional de Cruz Roja, UNICEF Internacional y los propios estados que están pensando en enviar ayuda humanitaria han pedido que se abre un corredor humanitario para que puedan llegar las ayudas. En Gaza se cortó la electricidad, el agua, los suministros, todo tipo de medios que la gente pueda utilizar para su subsistencia. De hecho, los médicos y los hospitales están en una situación de crisis porque decían, se nos está acabando el combustible para atender a pacientes, para hacer las cirugías que estamos llevando a cabo. Hay gente muriendo de hambre. Hay videos de una persona tratando de sacar un poquito de agua porque ya el agua potable se les había concluido, se les había terminado. Y yo quiero que me ayuden, mandé unas imágenes, unos tweets que podemos buscar de los diferentes organismos internacionales solicitando precisamente que se abra un corredor humanitario en Gaza. Lo hizo la UNICEF, lo hizo el Comité Internacional de Cruz Roja, lo han hecho otros organismos. Y esto es básicamente lo que quiero que ustedes puedan ver junto conmigo. Tenemos unos tweets que compartí con la dirección, por favor, si los podemos colocar un poquito, de lo que están diciendo desde que anunció Israel lo que tiene que ver con este conflicto, de que se suspende el agua, de que se suspende el acceso todavía. Les piden a las personas que se desplacen hacia otras localidades porque se van a bombardear algunas zonas. Y lo que ha dicho Naciones Unidas es que esto ha generado, puede generar una situación de crisis bastante complicada porque el tema de moverse, movilizar más de un millón de personas en cuestión de horas, pues crea una crisis humanitaria mucho más fuerte de la que ya existe. Entonces, son elementos que se deben de tomar en cuenta, ahí ustedes están viendo en pantalla, este es un primer tweet que hizo precisamente el Comité Internacional, dice, Llamamos a todas las partes a tener un acceso humanitario del manejo, un acceso humanitario de manera segura. Esto es precisamente en base a lo que dice el principio de derecho internacional humanitario, que en medio de las guerras, precisamente hay que crear esas condiciones o estos mecanismos para que las personas tengan acceso a la protección de los civiles, porque los civiles no son objetivos militares, no son beligerantes, no son parte de un conflicto. También tenemos otro tweet, podemos poner también las otras que hemos compartido, UNICEF, que es la organización que tiene que ver con la protección de los niños y niñas para el mundo, también ponía esta publicación en sus redes, y la podemos acercarlo, pero ustedes lo están viendo de manera más específica, del llamado que está haciendo UNICEF, y dice, se agota el tiempo para que los niños y niñas en Gaza tengan, para los niños y niñas en Gaza, y hacen ese comunicado que está en la página oficial de UNICEF. Y así lo han hecho otras instituciones, precisamente para que se cumpla el derecho internacional humanitario, que son las reglas que se crearon para los momentos de conflictos, para los momentos que hayan situaciones entre un Estado o grupos beligerantes, precisamente. Esta es la Organización Internacional para la Alimentación, que también estaba llevando agua a Gaza, porque se le ha cortado el suministro del agua, y decían, tiene que haber un alto, tienen que crear un corredor humanitario para nosotros poder asistir a la población civil. Es decir, todas esas reglamentaciones, todos esos llamados que se están haciendo por parte de estos organismos internacionales, están basados en el derecho internacional humanitario, que es lo que se le ha pedido a las partes envueltas en el conflicto, que se permita, porque existen límites. Y si usted y yo queremos precisamente conocer de que si existen límites en las guerras, pues vamos a ver este otro material que también preparó el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre los límites que hay para las guerras o las situaciones en conflicto al momento de que se desate en alguna localidad o en un país. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Pues ustedes han visto que sí hay límites. Hay límites para las hostilidades, hay límites para las guerras, hay reglas establecidas precisamente para proteger a la población civil. Y este material, vuelvo y les reitero, ustedes lo pueden encontrar en la página del Comité Internacional de Cruz Roja, que está en español, está en inglés, está en todos los idiomas, porque esto es la base universal del derecho internacional humanitario que se creó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, de cuando vimos todo este impacto de lo que sufrió la humanidad y que precisamente la regla es de no volver a vivir lo que se vivió en aquella época. Y con el paso de los años lo seguimos viendo de población en población de diferentes localidades, la guerra de Irak, la guerra en Irán. Estamos viendo también ahora esto que está ocurriendo entre Israel y Palestina, los grupos armados en Colombia, la guerrilla en Colombia, todos estos conflictos que estuvieron por mucho tiempo. El derecho internacional humanitario ha reglamentado todo eso. Y es precisamente, estaban para sentarse a la mesa y conversar. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se va a conversar con grupos que son extremistas? Eso precisamente es parte de los retos que hay dentro del derecho internacional humanitario, pero que también se reglamentó. En el año 2005, de manera más específica, también se crearon esas condiciones para esos grupos beligerantes, porque en medio de esos grupos beligerantes tenemos población civil y las reglas del derecho internacional humanitario se crearon para toda esa población, o sea, para todo el mundo. Entonces, es que las partes envueltas se acojan a que cumplan esto, porque los civiles son los que más tienen que perder. Y nosotros, como periodistas, como medios, como activistas en la sociedad civil, o sea, de los diferentes espacios donde estamos, siempre tenemos que procurar para que la población civil sea resguardada, para que la población civil no sea afectada, sea quien sea quien esté envuelto en el conflicto. Que los beligerantes, sí, claro, haya una legítima defensa, se puedan enfrentar, se puedan resolver, pero lo mejor en todos estos casos es ir a la mesa del diálogo y solucionar esos conflictos, porque al final, a través de las armas, nunca vamos a lograr los objetivos, porque por más guerras que hayan, por más conflictos que hayan, se tienen que sentar a la mesa para ponerle fin. Entonces, ¿por qué no empezar? ¿Por qué no ir a dialogar? ¿Por qué entre las partes no ponerse de acuerdo y no exponer a una población de no seguir asesinando a niños? Porque en este conflicto han muerto casi mil niños en todo lo que ha involucrado esta situación entre Israel y Palestina en apenas dos semanas. Entonces, yo creo que la comunidad internacional y las grandes potencias que tienen mucha influencia en estos casos, pues deben de tomar en serio esta acción y apelar y ver cómo, a través del derecho internacional humanitario, que fue lo que se creó, podemos entonces sentar las bases para garantizar las vidas de la población civil. Señor director, hacemos una brevísima pausa. Al regreso tenemos más. Gracias.